Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una nueva edición del programa Cuestionare en Día de hoy. Vamos a hablar de un tema atingente a la relación bilateral México-Estados Unidos, pero específicamente un tema que aqueja a nuestro vecino del norte y que no es un tema nuevo, es algo que ya lleva décadas, siendo un tema delicado en las agendas de los distintos gobiernos republicanos y demócratas, que es la migración. Y para hablar de eso, el día de hoy me acompaña Miraya Rosado, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales, y mire, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toño? ¿Qué tal? Pues gracias por escucharnos, bienvenidos todos. Mire, entremos un poquito en materia, vamos a contextualizar un poquito qué es lo que sucede y por qué estamos hablando específicamente hoy del tema de la migración. Esto, como ya había dicho, no es algo nuevo, es algo que lleva siendo un problema prioritario, una situación, no me gustaría catalogar la migración como un problema, sino como una situación que compromete a los países de manera constante. Y teniendo en consideración que veníamos de una administración estadounidense, la pasada administración estadounidense, la del presidente, expresidente ahora, Donald Trump, que había sido bastante severa con la materia de migración, que fue uno de sus pilares en campaña, fue una de las propuestas en donde dijo que iba a construir un muro, que sí lo construyó, no lo terminó, pero lo empezó a construir. Dijo que iba a deportar a las personas, a los migrantes ilegales, dijo que iba a empezar a hacer redadas para hacer deportaciones masivas, que en parte las hizo. Hay que recordar que no ha sido el único presidente que ha hecho eso, pero en parte las hizo. Y que iba también a cancelar un famoso programa llamado DACA, que apoyaba a jóvenes, que ya nos contarás más adelante, mire, pero que estaban en Estados Unidos bajo condiciones legales un tanto ambiguas, que no había una claridad en la que se trataba. Entonces, termina esta administración del presidente Donald Trump después de unas elecciones bastante controvertidas, bastante complicadas en el sentido en que había mucha polarización en el debate y el tema de migración también fue parte de esta polarización. Porque Trump dejó a Estados Unidos con una cara de que disfrutaba ser severo con la migración, que disfrutaba ser esta persona que se veía como antagonista o que se veía como un símbolo de dureza en las fronteras. Y creo que eso se percibió mucho en los países centroamericanos. Y ahora que ya no está, parece que la cara demócrata inspira algo completamente diferente. Pareciera que inspira una carta para invitación, una carta para llegar a los Estados Unidos. No es que esto sea una tendencia generalizada en el partido, sino que el discurso y la narrativa que se llevó de la campaña lo hizo de esta manera. Mire, ¿qué podemos decir de lo que está pasando hoy en día, hoy con gobierno demócrata, en la frontera México y Estados Unidos respecto a los migrantes que están ahí? Claro, pues bueno, eso que tú dijiste al final es súper importante tenerlo en cuenta. Que en realidad toda esa agresión, pues sí, esa agresión discursiva hacia los migrantes de Donald Trump era más que nada en el ámbito del discurso, era la cara que daba Estados Unidos. Pero cuando hablamos de instituciones, de cómo funciona toda la política migratoria de Estados Unidos, podemos ver que Trump no ha sido el presidente más duro en este tema. Entonces sí, tenemos las imágenes de, pues todos recordamos a los niños que estaban en jaulas, separados de sus familias. Si bien la política migratoria con Trump, como que se vio más en evidencia las faltas a los derechos humanos, esto no es algo exclusivo del gobierno de Trump o de los republicanos. Recordemos que Obama fue un presidente muy conocido por hacer el mayor número de deportaciones de migrantes y documentados. Y bueno, pues ahorita con Biden sí tenemos una cara un poco más amable y eso hace que obviamente los migrantes de Centroamérica, que en realidad tampoco están tan informados de cómo son las políticas migratorias de Estados Unidos, sino que escuchan el discurso del presidente, pues dicen, bueno, este se ve más abrigable, entonces ahora podemos ir. Entonces parece también que se olvidan un poco de las condiciones sanitarias, de la pandemia, que ahora lo único que cambia es, pues es la cara que los reciben en Estados Unidos y parece que es una cara más amable. Entonces, pues sí, parece que hay un aumento otra vez en la migración. No hemos visto alguna caravana todavía, pero sí, esta semana, la semana pasada, vimos cómo se desbordó la capacidad de las agencias de refugiados de Estados Unidos. Estas agencias de refugiados son agencias que acogen a niños, pues a menores indocumentados que no están acompañados por ningún adulto. Entonces ellos los reciben cuando pasan la frontera, les dan asistencia legal, les ayudan a más o menos a poder establecerse en Estados Unidos, buscan familiares, les dan atención médica y, pues bueno, los ayudan a ver qué pueden hacer. Hay que recordar que también que en el caso de que no se encuentran ningún familiar que los pueda recibir, pues me parece que sí deben regresarlos a su país, pero en general los ayudan. No es una agencia que los recibe a todos los migrantes que quieran, no, es una agencia que ayuda a los menores que no están acompañados, que cruzan la frontera de México-Estados Unidos a establecerse de manera más segura en el territorio con sus familiares. Entonces ahorita en estas últimas semanas vimos que estas agencias se desbordaron, ya no cabe más gente, ya están llenísimas y ahora hay muchísimos jóvenes que se están quedando en las, bueno, en inglés se dice Border Patrol Facilities, creo que en español sería como las instalaciones de fronterizas, de patrullas, pero son las instalaciones fronterizas en las que se acogen a los migrantes que se detienen. Normalmente cuando se detenía a un migrante en la frontera, se lo llevaba a estas instalaciones, pues generalmente para deportarlo o pues bueno, porque estaba indocumentado, ¿no? Entonces ahora estos jóvenes se les está deteniendo allá porque ya no hay espacio en las agencias que están hechas para jóvenes en su situación y están en lugares en los que pues no pueden dormir bien, no tienen dónde bañarse, no tienen que comer. Entonces están en condiciones muy difíciles, se ponen en riesgo su seguridad y su salud porque están, porque pues sí, porque el gobierno de Estados Unidos se encuentra en una crisis que ya calificó como una crisis humanitaria y de hecho ya se dice que se quiere pedir ayuda al FEMA, que es la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias para llevar esta crisis, ¿no? Entonces más que nada eso es más o menos lo que estamos viendo ahorita en Estados Unidos con muchas implicaciones. Sí, claro, mire, como mencionas, pues en esta intención poder darle una cara más humana a la migración por parte de los demócratas, se intentó ser menos severo o ser menos punitivo en la manera que se manejaba a los migrantes, por lo menos bajo el discurso de la esfera pública, porque, digo, Trump veía o veía, sí, claro que veía esta forma de manejar la migración como una especie de leña para alimentar el frevor de sus simpatizantes. Era una manera de demostrarles que estaba dando resultados a su administración y que estaba cumpliendo uno de los pilares que había prometido, que era el tema de parar la migración ilegal y de poner a Estados Unidos primero, el hecho de America First. Entonces, pues, como bien mencionas, mire, cuando viene este cambio viene una visión más humana de cómo vamos a abordar la migración con respeto a los derechos humanos, sin ser tan estrictos, o por lo menos eso parecía en el discurso que se manejaba en campaña. Y ahora me gustaría diferenciar un poquito para nuestros televidentes, los que nos están escuchando y viendo, que el Partido Demócrata no es un partido homogéneo. No podemos decir que exista un prototipo o que exista un discurso unificado respecto al tema de migración. Es el mismo Partido Demócrata el que está ejerciendo mucha más presión al mismo presidente del partido, bueno, mismo presidente de los Estados Unidos, que es el Partido Demócrata Joe Biden respecto al tema. Congresistas del ala más progresiva, que buscan que la migración o que se puedan abrir más las puertas de Estados Unidos y que no sean tan inhumanos los tratos que reciben los migrantes, son los primeros que están criticando que el presidente Joe Biden está repitiendo las mismas acciones que hacía el presidente Donald Trump. Respecto a esto, mire, este programa DACA es el que recibía estos jóvenes, me parece, cuando eran menores de 14 años y les brindaba un estatus de protección en donde como tal no eran residentes, no se les daba la ciudadanía como tal, pero tampoco se les iba a deportar. Era como una especie de amnistía a estos migrantes. El presidente Donald Trump amenazó claramente que este programa se iba a eliminar. Muchos jueces pararon la eliminación de este programa, considerando la protección que deberían tener los menores. Y una vez que el presidente Biden entra a la oficina, pues asegura su continuidad. Pero mire, nos comentaste un tema que me parece crucial desarrollar un poquito más, y es que cada año parece que van migrando más personas y estas personas son más jóvenes. Entonces, el hecho de que veamos tantos niños sigue una tendencia generalizada. O sea, sigue una estructura en donde la mayoría de estos niños provienen de países de Centroamérica, como puede ser El Salvador, Honduras, Nicaragua, en algunos casos Guatemala, que al ver la completa falta de oportunidades, tanto educativas o laborales, ya ven desde una edad pues sumamente temprana, desde 10, 12 años, la necesidad de tener que emigrar a Estados Unidos, bajo un discurso mediático en el que se catalogaba como esta nueva administración, como una administración que los iba a dejar pasar, como una administración que invitaría a que existiera una migración más ordenada y segura. Claro, hay que tener en contexto que estamos bajo una pandemia global que hace mucho más peligroso el tema de la migración, no solamente por un tema sociopolítico o por el impacto económico que pueda tener, sino ahora por el impacto en materia de salud. Si Estados Unidos quiere tener en cuenta una estrategia para asegurar la contención de la pandemia, creo que en la situación o en las circunstancias actuales, no tiene que pensar únicamente en su país, sino tiene que verlo como una estrategia de seguridad, no solo por la migración ilegal de la que estamos hablando, pero también por la migración legal. Hay que recordar que la frontera de Tijuana y San Isidro es la más transitada del mundo únicamente. Entonces, si se quiere abordar el problema, tendría que ser de una manera regional. Pero regresando al tema de los migrantes, esta esperanza de que Joe Biden fuera a abrir las puertas parece que sumado a la crisis económica que dejó la pandemia y los desastres naturales como los huracanes y lo que pasó en Centroamérica también este año incentivó más la migración y parece que se vio completamente rebasada la estrategia que tenía el presidente Joe Biden. Y también, mire, ahora que mencionabas el hecho de que si se les arrestaba o no a estos niños o cómo estaba funcionando la estrategia de migraciones, de contención a los migrantes en las instalaciones de la patrulla fronteriza, hay que recordar que la administración de Trump y AMLO, estos dos años que coincidieron en ser presidentes de México y Estados Unidos respectivamente, al principio había una narrativa en donde el gobierno mexicano iba a permitir que estas caravanas que tú mencionabas, que empezamos a ver cómo se aglutinaban y cobraban mucha más fuerza, eran de un tamaño bastante grande estas caravanas, tuvieran un paso sin problemas. Recuerdo que hasta el mismo gobierno ponía albergues para que estos migrantes llegaran sanos y salvos a la frontera norte, lo cual molestó bastante al presidente Trump. El presidente Trump puso aranceles a México y México se había forzado a cambiar esta estrategia y pasamos a un periodo en donde hubo mucha gracia y felicidad porque ambos presidentes estaban contentos con la idea de tener y Trump nos felicitó, no sé si recuerdas, mire, en enésimas ocasiones por tener 27 mil o 28 mil soldados cuidando las fronteras. Entonces, mire, bajo tu óptica, ¿crees que esta estrategia de contención en la frontera de México y Estados Unidos respecto a los migrantes centroamericanos cambie sustancialmente? ¿Crees que Biden le diga al presidente López Obrador ya no son necesarios estos miembros de la Guardia Nacional, vamos a regresar eventualmente a una frontera sin miembros de la Guardia Nacional donde el paso de los migrantes sea como quería López Obrador en un principio, ¿o crees que sigue igual, mire? Yo creo que uno de los mayores problemas con la migración y con muchísimos temas actuales es esta polarización, que se dice, o aceptas a todos los migrantes y abres las fronteras y cualquiera puede entrar, o las cierras y pones en jaulas a los niños. Entonces, parece que a veces en los medios de comunicación parece que ambos pueblos como que quieren, no sé, los que hay algunos, como tú decías, del Partido Demócrata, que dicen que Biden está repitiendo lo mismo que Trump, o sea, que se está yendo con esa estrategia como que demasiado dura y falta de los derechos humanos y que debería acoger de una manera más amable a todos los migrantes, a todos los que vengan. Y por otra parte están también los republicanos que dicen que esta crisis es una clara prueba de cómo la política de puertas abiertas de Biden no funciona y lo que hay que hacer es cerrar las fronteras y ponerse estrictos y todo, ¿no? Entonces, parece que a veces, igual, lo mismo con AMLO, ¿no? Al principio él decía, bueno, sí, que pasen todos los que quieran y después cuando Trump le empezó a poner los alanceles, pues dijo, no, 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 entonces vamos a poner la Guardia Nacional y, bueno, y pues con todas las implicaciones que tiene que haya soldados en la frontera. Entonces, yo creo que lo que está haciendo Joe Biden, que me parece bastante lógico, es no tanto abrir las puertas al que quiera, sino con la situación, o sea, aceptar la situación de que hay migrantes, o sea, realmente hay mucha gente que está tratando de entrar a Estados Unidos porque, pues, en Centroamérica hay condiciones, pues, hay menos oportunidades que en Estados Unidos, eso está claro, eso es lo que perciben los jóvenes y por eso se quieren ir, ¿no? Y, bueno, entonces reconoce esta situación y reconoce que los migrantes, pues, son humanos, ¿no? Son seres humanos que deben ser tratados como tales, ¿no? Entonces, pues, eso es lo que está tratando de hacer, aceptar que hay muchos migrantes que están viniendo, aceptar también que no se puede abrir por completo las fronteras porque eso daría pie a una crisis como la que estamos viendo ahorita, que no es tanto por abrir las puertas, sino porque no hay, pues, porque no hay una planeación detrás, yo creo. A mí me parece que esto de las agencias de refugiados que están desbordadas, pues, muestra que, pues, le queda chico, le queda un poco chico este paquete a las agencias de Estados Unidos que están encargadas de esto de la migración, se requiere más planeación. Entonces, pues, de hecho, justamente lo que dijo, estábamos comentando hace rato que Joe Biden, pues, se le pidió que hiciera un, que dijera cuál es su postura, si deben venir o no los migrantes. Entonces, lo que dijo Joe Biden es, ok, no estamos diciendo que vengan todos los migrantes que quieran, sino que, bueno, ya que están viniendo algunos, vamos a tratarlos bien. Pero ahora, eso, tratarlos bien, pues, es muy complicado, implica muchísimas cosas. Entonces, creo que a la hora de hablar sobre esto de la migración, hay que tener cuidado con no irnos a los extremos, ok, o sea, es un tema muy complejo que no se puede manejar desde uno de los extremos. Tiene que reconocerse la realidad y ya con esa realidad se tiene que tratar de, pues, de manejarla de la manera más humana posible. Entonces, creo que eso es lo que está tratando hacer Biden. El problema es que también se requiere la colaboración de, pues, de México, del Congreso, de muchas autoridades. Entonces, pues, por eso en parte están impulsando también estas dos leyes que quería comentar de la, se llama American Dream and Promise Act, que está relacionada con los Dreamers, que es, pues, regularizar el estatus legal de los menores que llegaron a Estados Unidos de forma ilegal y darles como más oportunidades de trabajo y así. Y también está una que se llama la Farm Modernization Workforce Act, que es para los agricultores y del sector ganadero y así, que son también, hay muchísimos migrantes indocumentados que están trabajando en, pues, en ese sector, ¿no? Entonces, para darles un estatus, pues, más seguro. Entonces, pues, se están haciendo algunas cosas, pero el problema es que a veces, tanto en los medios como en los discursos oficiales de muchas autoridades, se está tratando de polarizar el asunto, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran problema que perjudica muchísimo el funcionamiento de esta política mediatoria de Estados Unidos. Sí, coincido completamente, mire, creo que es complicado mantener a todos los sectores felices, y más en un tema tan delicado como es la migración, en donde parece que Biden no está manteniendo feliz a nadie, ni a los republicanos que le achacan que es un desastre su estrategia, y están demostrando cómo con Trump todo era perfecto, si es que se puede decir que era perfecto, para mí no lo era, pero los republicanos dicen que sí, y tienen los elementos para justificarlo. Su mismo partido lo está atacando porque se está pareciendo a Trump, y tiene la presión de, obviamente, los migrantes, y el gobierno mexicano todavía no se ha pronunciado respecto al tema específicamente. Si bien las llamadas que hubo entre el presidente Biden y el presidente López Obrador trataron temas de migración, no se trató específicamente, pues esta llamada crisis humanitaria, según los medios de Estados Unidos, y justamente esta entrevista que mencionabas de la ABC en Estados Unidos, donde le preguntan a Biden, y le parece que lo orillan a que dé un ultimátum, hablando en estos extremos que mencionas, que no deberían ser así, sino tendremos que ver esta escala de grises, pero se busca que Biden diga vengan o no vengan. Claramente en las circunstancias actuales del mundo, y específicamente por lo que está atravesando Estados Unidos, el mensaje fue claramente no vengan, no alentó a la migración, y parece que ningún presidente en circunstancias parecidas lo haría, pero bajo estas leyes que nos comentaste, mire, ya casi para ir cerrando me parece, se está pasando muy rápido, creo que Estados Unidos ya está reconociendo que necesita de la fuerza de trabajo de Centroamérica y de México para sostener el campo, para sostener el sector primario de la economía, y creo que esta ley expresa un reconocimiento a la gravedad de la situación, hay que recordar que la edad promedio de los estadounidenses, nativos si se podría decir, cada vez se hace más grande, es una sociedad que va envejeciendo paulatinamente, y para poder sostener el tamaño de la economía que hoy en día sigue siendo la economía más grande del mundo, se dieron cuenta que la fuerza de trabajo y la mano de obra de los migrantes es estrictamente necesaria, entonces, pues si ya hay migrantes trabajando en estos sectores, creo que es una buena señal que se les busque regularizar, que se les busque dar un cierto tipo de protección jurídica, reconociendo la importancia que tiene su trabajo para la construcción general de lo que es un plan de nación que Joe Biden identifica. En segundo, esta ley que mencionas de los Dreamers, parece que va integrada con todo un paquete de esta estrategia de migración del presidente Biden, que no solo se queda en los Dreamers, los Dreamers es una política, pareciera que es reactiva en el sentido que aborda una situación que ya existe, pero para eso el presidente Biden también dentro de su plan de migración tenía o estaba, sí, claro, tenía este plan, esa estrategia para atacar las causas de la migración, no se quería quedar solamente en una política reactiva, una política que viera lo que está pasando, sino prevenir y cómo apoyar a Centroamérica bajo distintos programas, ya sea USAID o cualquier otra agencia que exista para abordar los programas de migración en Centroamérica, que eso fue algo que el presidente Trump jamás hizo, entonces creo que ahí sí se podría diferenciar el cómo está abordando esta administración Biden, el tema de la migración, cómo evitar que los niños tengan que salir de sus hogares a tan temprana edad, pues abordas las causas de la migración, si se abordaran las causas de la migración hubiera sido una política recurrente en las administraciones pasadas, probablemente tendríamos un escenario distinto y no veríamos a niños en circunstancias que son completamente inhumanas, yo no veo humano tener un niño en una jaula, aunque no sea ya una jaula, pero que sí esté captivo en una instalación donde no se tenga certeza de su estatus jurídico y de seguridad, de su integridad, me parece que no es humano del todo, y más que se les hacía a estos niños tener un juicio que a mí se me hacía más absurdo porque un niño de cinco o seis o siete años no tiene idea de lo que es pasar por un juicio, no dimensiona, entonces me parece que sí la estrategia tenía que cambiarse, me parece bien que Biden no haya sido tan hostil en la manera de dirigirse a los migrantes, pero creo que la tesis central de lo que estamos discutiendo, miren, es que se percibió un mensaje equivocado, se percibió un mensaje que no era en Centroamérica, también parte de la mediatización y de lo severo que había sido Trump, pareciera que todo lo que no fuera Trump iba a ser mejor, pero creo que nunca dimensionaron en qué espectro o en qué sentido se podía definir qué era mejor o no para la migración, ¿podemos decir que la estrategia de Biden está siendo más humana? Me parece que sí, ¿está siendo lo que necesita o está siendo suficiente para abordar el problema? Me parece que no, entonces creo que ahí es donde no habría que caer en esta polarización que tú decías, mire, de que o puertas cerradas o puertas abiertas, creo que ninguna de las dos sería la solución al problema de inmediato, sino tratar de encontrar los puntos estratégicos o los puntos medios donde el problema se pudiera resolver. No es algo que podamos aquí tú y yo exponer de una manera tan banal o tan sencilla, yo creo que nos darían un premio si lográramos hacerlo, pero no es un problema sencillo, no es un problema que podamos discutir de una manera tan superficial, es un problema muy profundo. Entonces yo creo que la estrategia que tenía el presidente Biden era una estrategia profunda y esperemos que la pueda implementar como tal. Mire, para ir cerrando, algunos comentarios finales sobre la situación, veremos a más niños los próximos años migrar a Estados Unidos ya sin o con COVID o con el escenario COVID, ¿qué podemos esperar del desarrollo de la política migratoria del presidente Biden por lo menos los próximos cuatro años? Pues creo que también esa pregunta que haces da para toda una conferencia, creo, una conferencia de algún experto en ese tema. Pues yo creo que muchas personas están tratando de contestar esa pregunta, ¿qué podemos esperar de la administración Biden? Porque justamente como Biden no es, bueno, o sea, como decíamos, la polarización por la que se está caracterizando muchísimo a Estados Unidos o la que daba a entender Trump, o sea, en tiempos de Trump, como que se entendía que Estados Unidos estaba muy polarizado y que si no era Trump tenía que ser el opuesto, entonces eso es lo que, eso es el error que se cometió. Biden no es el opuesto de Trump, es una persona un poco más centrada, entonces, o sea, es muy importante decir que justo como decías, dentro del partido demócrata hay, no es, el partido demócrata no es uniforme así como el republicano tampoco, pero el partido demócrata no, ahorita, pues hay muchos puntos de vista, ¿no? Entonces, Biden pertenece a esa ala un poquito más de centro, un poco más, pues que está dispuesto a escuchar otros puntos de vista y que no está, pues tan hacia la izquierda como muchos dirían, entonces, el problema es que estos dos polos opuestos ofrecen soluciones muy sencillas o aparentemente sencillas, o cierro toda mi frontera y pongo a los niños en jaulas o está bien, dejo que todo el mundo entre. En cambio, la posición central es muchísimo más difícil y es algo que no se puede atender de manera tan rápida y a veces hay respuestas, se requieren respuestas rápidas muchas veces, entonces ahí está la dificultad de esto que quiera ser Biden, de tener esta posición de una política migratoria más humana pero también realista. Entonces, pues también quería mencionar, creo que es muy importante mencionar que esta crisis de los niños no acompañados que están en lugares que están en condiciones precarias, no necesariamente se les está mandando allá como con Trump de que se les ponía en jaulas sino que se está buscando ahorita, ya se abrieron algunos refugios en algunas partes de Texas en donde se les está llevando y se está tratando de generar las condiciones óptimas para estos jóvenes que no se tenían las condiciones óptimas para estos jóvenes y por eso es que están en estas condiciones de que no tienen de comer y hay niños que no han visto el sol y así, pero no es tanto porque se les haya mandado así o porque se les haya faltado sus derechos humanos sino porque también es una falta no tener las condiciones para tratarlos bien, creo que es importante mencionarlo y pues creo que más que nada esos son mis comentarios, la verdad es que es un tema muy difícil pero es muy importante manejarlo con cooperación, no se puede perder de vista a México, no se puede perder de vista a los países centroamericanos, no es algo que Estados Unidos puede hacer por sí solo, como decías Toño, pues las condiciones hay que atender a las causas de la migración, que esas causas se encuentran en cada uno de los países expulsores, entonces el hecho de que haya cada vez más jóvenes que están migrando hacia Estados Unidos quiere decir que justamente esas causas de la migración no se están atendiendo porque antes eran los papás los que dejaban a su familia en su país pues de origen y ellos iban a Estados Unidos para mandarles dinero y que sus familias vivan mejor pero en su país de origen, entonces si ahorita los jóvenes están yendo es porque realmente no tienen ninguna esperanza de tener una mejor oportunidad, entonces creo que pues sí, lo que hay que atender son las causas de la migración pero no es algo que Estados Unidos puede hacer solo. Claro, contigo, hay que esperar a ver qué sucede o qué deviene de los próximos cuatro años de política migratoria respecto a la frontera sur quien está tomando las decisiones en ese sentido o quien es la delegada del presidente Joe Biden para estos temas es la ex embajadora de Estados Unidos en México Roberta Jacobson una mujer que conoce del tema y que estoy seguro que logrará abordarlo de manera correcta en su respectivo momento entonces pues es un tema como mencionas mire y ya para cerrar esto que necesita de la gobernanza realmente necesita de una gobernanza global donde identifiquen los países los expulsores México que es el país que ahorita parece ser el intermediario entre los expulsores y el receptor y Estados Unidos que es un problema que requiere soluciones comunes que requiere acuerdos y cooperación para que se concreten los resultados esperados porque coincido contigo actual unilateralmente no va a resolver nada realmente puede dar soluciones temporales pero no las soluciones permanentes que requiere el problema que parecen ser muy muy a largo plazo pero que por algo se tiene que empezar realmente y parece ser un buen sentido lo que propone Biden de atacar las causas de la migración ojalá y los demás jefes de estado de la región pues suscribieran esa visión mire te agradezco muchísimo haber estado en esta edición de Cuestionare y les agradezco a nuestra audiencia que nos sintonizó esperamos que nos sintonicen la próxima vez y les mandamos un saludo recuerden siempre vernos por TVOtLab ¡Gracias por ver! Gracias por verlo